¡Ahí están! ¡Regrétate! ¡Ya saben, los quieren vivos! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Vete, vete, vete! ¡Yo te corro! ¡Vete! ¡Vete, Griselda! ¡Vete para él! ¡Yo voy para ella! ¡Fórmame a menos! ¿Cómo vamos? Yo tengo la gallina corralada. El diablo derramó nuestra sangre y Griselda y Escudero nos traicionaron. ¿Qué propones? Que nos casemos, pero no como agentes, sino como mercenarios. ¡Oh! ¡Dévesela! ¡Venus! ¿Qué traigo está pasando? Sí, diablo. Ahí voy en camino con el encargo. Tenemos a la viuda negra. Bienvenida al infierno, viuda. Si algo tú me enseñaste, Joaquín, es que uno no se sienta en la mesa con los enemigos. ¿Y luego qué? Vamos a celebrar el asesinato de mi hijo, bestia de rojo. Aquí la propuesta es firme y tajante, señora. Unámonos y hagamos el cártel más importante del mundo. Te me haces conocido, fíjate. ¿Y como a quién me parezco? Te pareces un policía. Su hijo, Suga, ¿le habría dado a dos? Vicente me parece. Va a llevar donde Griselda Blanco. Yo sé que su jefe tiene a la viuda y a Ángel Escudero. Sabía que eras policía. Vamos a rescatar a la viuda. Perfecto, vamos por ella. Me va a dar muchísimo gusto cómo los reciben y los hacen picadillo a plomazos. ¿Y este fulano tiene sonido propio? Seguramente es el diablo. Contéstenle a ver si tan machitos. Uy, si es el diablo, qué susto. Vamos a devolverle la llamada al diablo y usted va a decirle que todo está bien y que quiere que conozca al colombiano. No recibo órdenes de nadie. ¿Quiere que lo convenza? Sí, yo le quito el... Melón, téngame aquí. Yo lo voy a convencer. Usted marque. ¿Y hubiera de un error conmigo? Márcale, pues. Nada de palabras claves. Entendido. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, Chente? ¿Dónde andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá todo el mundo te anda buscando. ¿Cómo vas con el colombiano? Bien. Es muy simpático. ¿Podemos confiar en él? Sí, trae buenos precios y nos pueden conseguir por toneladas. ¿Dónde lo puedo conocer? Si quieres, ahorita mismo te lo llevo para que lo conozcas. Está bueno. Aquí los espero. Pero hasta el rato nos vemos. ¿Cómo ves, mi cerco? Depredado. ¿Le pasa algo? No. ¿Puedo ayudar en algo? Estoy cansado de ver morir una y otra vez a todas las personas que me importan. Pero sobre todo de no tener la fuerza suficiente para protegerlas. No se preocupen por nosotras. Somos un equipo. Vamos a hacer este trabajo bien. Confío. Lo mismo le dije yo a la gente, Caterin. Por eso me cuesta creer esas palabras. Ni siquiera le pude dar un entierro digno a mi papá. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, claro. ¿No existe la posibilidad de que esté vivo? Mi papá murió en un maldito campo minado. Es que nunca se encontraron sus restos. Gracias. ¿Todo bien por aquí? Sí, señor. Perfectamente. Bien. ¿Ajente, cuándo vamos a regresar? En una semana aproximadamente. Y la reunión con nuestros maravillosos jefes va a ser deliciosa. Mr. Ferguson. ¿Sí? Ya, los van a atender. Gracias. Oiga, mister. Es que yo tengo una duda. ¿Por qué fue que nunca contactó a la viuda? Estuve a punto de contactarla, pero luego vino el incidente desafortunado de la carnicería. No le pude ayudar. Había muchos agentes. Ahí también estaba Escudero. Luego, cuando rescataron a la viuda a sangre y fuego en la represa, llegué a la conclusión de que había sido Escudero. Había estado esperando el momento propicio. Y quería aliarse con ella para rescatar a su hija. Impresionante. Bueno, menos mal que ya vamos a ir a rescatar a la viuda y a su hijito. ¿No está oyendo que al hijo lo mataron? Mataron al hijo. Ya lo mataron, camello. Ahora que estamos ya más en confianza, ¿por qué el casino Guadalajara? ¿Por qué escogió ese lugar para pegarme? Mire, cuando apenas usted iba por la leche, yo ya volvía con los quesitos. Yo sé perfectamente que esa era la imagen de su cartel. Es donde lavaba toda la plata, ¿sí o qué? Dolió. No me lo va a negar, le dolió. Y bastante. Pero no más que mi pérdida. Señora, me va a perdonar, pero como ya le dije, yo no tuve nada que ver en eso. No, yo no lo puedo perdonar. ¿O qué? ¿Usted perdonaría a Escudero por matar a su esposa? ¿La señora que nunca va a olvidar? ¿Y por matar a su hijo? No. No me pida imposibles. Quiero que piensen algo. Yo saco a la hija de Escudero de abajo y la pongo en un cuarto. Si usted se queda por un tiempo aquí conmigo para tratar de llegar a un acuerdo. Güerito, llevo aquí a la señora del cuarto de visitas. ¡Venus! Oye, Venus, ¿pudiste hablar con tu patrón? Le dijiste que quería hablar con él. Va a escucharme. No, es que está ocupado comiendo con tu novia. No, a mí no me interesa esa mujer. Lo único que me interesa es la libertad de mi hija. ¿Esa mujer? Logró sacar a tu hija al foso. ¡Eh, eh, eh! ¡Judero! A tu hija le íbamos a dar la suite, ¿no ves? No te lo acabo, que estoy dispuesto a lo que sea. Híselo, por favor. General, ¿a qué hora tendremos la audiencia de descargos para Jones y su unidad? Al hacer 800, director adjunto, no va a ser un comité amable. Lo imaginamos. Cabe recordarles a ustedes y a sus agentes que en todo momento hay que negar cualquier tipo de vínculo del señor presidente con la operación Dante. El único responsable por la muerte de Catherine y Ransfield es el cartel del norte. Espérame, espérame. ¡Diablo! Ya me dijo Venus que Chete va para la hacienda, que nos quieres allá. Así es, hermanito querido. Ah, caray, es un buen que no te he escuchado tan contento. Te tengo buenas noticias, pero ya después te contaré. ¿Qué pasó con nuestros amigos? Pues, ¿cómo van a estar felices los perros? Pues, están con nuestras diablitas. Necesito que me consigas a cuatro mujercitas de esas para traérselas acá al colombiano, ¿estamos? ¿Qué fallado con eso, diablo? Sarco, vamos con el colombiano de Chete a darle la bienvenida y que no se le olvide quién manda aquí. Bueno, rápido, que ahora sí estoy que me devolveré de plomo. ¿Cómo es que van a matar al hijo de la viuda, hombre? Bueno, vamos para abajo, muñeco. Vamos, 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 vamos. Pelón, póngale los explosivos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Míster, cuál de los dos! Ese. A ver, vamos, vamos, vamos. Voy a disfrutar tanto cuando los hagan pedazos a balazos. Vale, vale que coopere, Vicente, que si no el primer muerto va a ser usted. Bueno, para arriba, para arriba, para arriba. Acá de Copi. De Copi. Eso, muy lindo. Muy lindo. Bueno, Juan, es que cuando acabemos con toda esta plaga, cuando le va a contar a su hijo, que usted es el cerebro detrás de todo esto. ¡No! ¿Quién está ahí? ¿Hola? Tú eres la mujer que estaba con mi papá, ¿verdad? ¿Él está contigo? Sí, soy yo. Antonella. Su papá no está conmigo. Entonces, lo mataron, ¿verdad? No, por favor, quédese tranquila. Su papá está bien, por favor. No piensa en eso. ¿Cómo no voy a pensar en eso? ¿Cómo no? Sí, mi papá es la única razón por la que yo he resistido acá adentro. ¿Usted también es policía? No, no soy policía. Entonces, ¿por qué lo conoces? Su papá me salvó la vida. Entonces, amemos en la vida a él, ¿sí? Sácame de aquí, por favor. Sácame, sácame, vamos a buscar a mi papá. Por favor, sácame de aquí. Sí, sácame de aquí. Oye, güera de pelo mal pintado, ¿me podrías decir que... que quería el diablo con la viuda? ¿Estás celoso? ¿Por qué le invito a su casa? ¿Así es el código? Bien, muy bien. Te mato a tu hijo y luego... te invito a comer. Está por llegar el colombiano. El diablo la necesita. Dígame al patrón que ya voy. Está bien. Cuéntame el chisme. Por favor. Al colombiano. Diablo. ¿Qué voy, diablo? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué noticia nos tienes? La noticia... Es que él estaba dando vueltas al asunto y creo que ya encontré a la mujer con la que me voy a unir. ¿Verdad, patrón? ¿Qué pasó con el amor eterno que le tiene la señora? ¿A doña Silvia? A doña Silvia. En paz, descansa. Ese sigue igual, sarco. No va por ahí la cosa. ¡Felicidades, patrón! ¡Es de verdad felicidades, patroncito! Deseo que es muy feliz. Felicidades, amigo. ¿Quién es la suertudota? La viuda negra, señores. Patrón, la viuda negra. La viuda negra. Eso que dijo allá abajo es en serio. De la vieja esta. De Griselda. De su enemiga. Esta mujer es mi enemiga. Pero en este negocio hay que saber ver más allá. Está enamorado. ¡Está enamorado de esa vieja desgraciada! ¡Vámonos! Dígame, sarco. Tengo cara de enamorado. No, señor. Esto no tiene nada que ver con el amor. Esto tiene que ver con poder. ¿Qué? Oye. Yo le voy a demostrar a la viuda quién soy yo. ¿Y algo? Dígame a la mujer que quieras. Sabes que tenemos a las mejores. O explícame por qué tiene que ser esa. Que no entiendo. ¿Quieres que te lo explique? Se lo voy a explicar a los dos. Porque fuera de la Venus la única vieja con pantalones para ser parte de este cártel se llama Griselda Blanco. Cuidado La viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida Soy Griselda Blanco la reina de la coca. Duerme en la cama de la venganza en un mundo sin fragancias donde el filo del amor puede cortar. Es la matina de los temores fue la plata y sus sabores que le hicieron conocer a la maldad. Tienen en sus manos azúcar y sal para quien quiera probar. Cuidado besos encadenados con un juego cruzado si son lágrimas de dinero hay que llorar. Cuidado la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Cuidado besos encadenados amor a fuego cruzado si son lágrimas de dinero hay que llorar. Cuidado la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Sangre de mi sangre si quieres hacer tu esfuerzo aprende a volar muy alto y también aprende a caerte con cuidado Vicente. Si no, espera. ¿Qué rollo? Levanten la pluma ya me está esperando el diablo. ¿Qué don Vicente? ¿Y con quién viene? Ya te dice eso no te importa levanta eso o quieres que te lleve la fregada. Eso sí es canta cuerpico así. Aurelio. Atiéndame a las niñas. Hágase para allá. Hablando de otro tema. Hágase para allá. Sabemos que Vicente ha estado haciendo tratos con un nuevo proveedor el colombiano pero no sabemos nada más no tenemos más información. Justamente pero eso lo traigo querido Zapata para sacarle la sopa justamente por eso. Pero bueno. ¿Interado? ¿Tiene en mí, señoras? Sí, señoras. Señores, Vicente ya viene en camino. No, gracias. Ya pasó el primer anillo de seguridad. ¿Estás ahí? Háblame, por favor. Señor, una pregunta y sus escoltas. Ahí vienen atrás, ahorita llegan. Déjanos pasar, traigo prisa. Pluma. Rápido. Pues sí, anda clavado con esa vieja desgraciada. ¿Me estás diciendo la verdad? Bueno, señores. Pues ahora sí vamos a ver de qué está hecho nuestro posible socio colombiano. Acaba de llegar. Voy por Zapata. Permiso. ¿Qué pasa? Es cierto. Después tú y yo hablamos. Bueno, muñeco, estaba para el puesto de los músicos que acaban de ir los señores. Oiga, pelón, súgalo yo, ¿no es cierto? Ah, yo se le dije que no me iba a fallar. Arriba, mono, arriba. Me guarda bien los zapatos que esos son para mi camellito. Si salimos de esta mi camellito le cuento una cantidad de historias que tengo de mi muchacho. El muchacho. ¿Sabes qué? La madrina no va a poder creer que el papá de Suga le está llevando ajones. Y menos va a creer que vinimos a sacar la cueste lo que nos cueste. Ah, no, eso sí pelón, vea. A lo que vinimos, caballero. ¡Vamos! 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 Ven. Llevate esta para el estudio. Espérame, ahí notaron. Tranquila. Traigo buenas noticias. ¿Ya te vas? ¿Es en serio? Ya te soltamos. Estás libre. Entra conmigo. Yo te saco. No me vas. Yo te voy a sacar. ¿Qué pasa? No, no, no. Quítate por favor. ¡Antonela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Apanta! ¡Evato! Bienvenidos al infierno. Recuerde lo que tiene ahí, ¿no? Señor, ya llegó el colombiano. Vamos. Ahorita les deje pozo. Ahorita, déjeme bien limpiar esta mesa, por favor. A ver, pues, niñas, levántese. Trabajar. A ver, ¿eh? Dale, me atienden bien al colombiano. Cuidado, la viuda negra ha llegado. Y aquel que la ha traicionado con la vida... Cuidado, la viuda negra ha llegado. Y aquel que la ha traicionado con la vida... Inolvidable, mi hija. Ay, qué olor. Te quedas aquí. Ella no sale y nadie entra. Ándale. Yule. Les presento a José Joaquín Guerra. Y él es alias El Fénix. Fénix. Mucho gusto. Con todo respeto, don Fénix, pero... Se podría quitar los lentes. Es que me gusta ver a mis futuros socios a los ojos. Chente. ¿Dónde están tus hombres? Se quedaron comiendo algo por ahí. ¿Eh? Últimamente tus hombres no tienen llenadera, Chente. Ya los conoces. ¿Y los señores? Es que... Cuando celebro un trato me gusta... Me gusta poner música. Chácalos. ¿Qué hay? ¿Qué rollo? Chente. ¿Dónde estabas? Estoy a buscar a Zarco. ¿Y estos? ¿Qué vamos a celebrar o qué? Todo en orden. El señor es don Fénix. Se hace llamar don Fénix. Fénix es nuestro socio que viene de Colombia. Pues, bienvenidos. Gracias. Bueno, señores. Bueno, señores. Yo creo que hay que empezar a romper un poquito la tensión y a empezar a festejar esta sociedad. ¿Qué no? ¿Eh? Adelante. Gracias. Permítame, don Fénix. Yo lo llevo. Muchas gracias. Oiga, si no es indiscreción. Podrón terminó metiendo la pata, ¿eh? Ahorita platicamos si quiere, hombre. Ya les contaré. Zarco. Por favor. Lleva al señor. ¿Qué les pasó? Adelante, señores. Por favor, están en su casa. Gracias. Te voy a sacar. Bueno, todavía no sé cuándo Jones va a viajar a México. Estoy en eso. Muy bien, ¿qué más? Lo que sí puedo decirle es que él y sus agentes van a irse con todo. Por mí no hay problema. Si quieren, nos pueden caer hasta con un portaaviones. Debo correr. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de... Póngamelo ahí. Presento al Fénix. Por favor, consiéntanlo. Chicas, chicas, con todo respeto. No, no vine por eso del placer, sino hacer negocios. ¿Con Fénix? ¿Seguro? Sí. Están para servirle. Bueno, por lo menos el tequilita. Acéptemelo. Échelo. Vengan, vengan. Yo sí, muñeca. ¿Dónde te vamos? Chente. Mira nomás a quién te traje. Chente, chente, chente. Ahora que somos amigos, quiero que celebremos con un tequila y... una canción, te la voy a dedicar. A ver, muchachos, toquen la que me gusta. ¿Qué? ¿La que le gusta, señor? Sí, la... la del final. Ah, sí, la del final, la de su esposa. Ah. Sí, señor. Sí, señor. No hay golpes que da la vida, tan duros de resistir, que el alma se siente herida, sin una razón pa' seguir. Pero hay que limpiarse enseguida las lágrimas y continuar. La muerte me fecha en la esquina y yo, yo, no me dejo llevar... ¡Antonela! Y al final estaremos de nuevo Juntos tú y yo Si de esta batalla no vuelo No me llores, por favor Muy bonita canción, señores. Gracias, señor. Gracias. Felicidades. Pero por favor, hombre, nomás de verlos con esas casacas me da calor. Quítenselas. Ya les dije que están en su casa. Por favor. Por favor. Señoritas, nos permiten. Necesitamos hablar a solas. Ándale, mija. Tequilita, diablo. Por favor. ¡Antonela! ¡Antonela! Si por mí fuera yo rompería esta pared y correría para ir a avanzar. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de paz... Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de paz... La muerte me acecha y respira pero hoy no me dejo llevar. Así es, sí, señor. Yo le tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué es su canción favorita? Casi no vuelvo. Un enfrentamiento. Usted sabe. La policía. Tío, usted sabe cómo es esto, ¿no? Todos lo hemos vivido. No sé por qué su nombre me suena tanto. ¿Eso ha sucedido aquí en México? ¿Alguien sí? Sí. A mí me suena. Me suena, me suena. ¿No sucedió esto en... en Chihuahua, en el estado de Guerrero? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Soy yo. Señores, estamos frente a una leyenda. Mi respeto, don Fénix. Pero, pues, hay un pequeño detalle. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Usted no sabe de geografía. ¿De geografía? Guerrero. Queda en el sur. Chihuahua en el norte. Usted y sus muchachos acaban de armar su propia tumba. ¡Quieto! 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 ¿Cómo que no sabe qué me pasa? ¿Acaso no escuchó cuando le pedí ayuda? Yo estoy en la misma situación que usted. Y entiendo muy bien qué fue lo que pasó. Yo solo le puedo prometer que la voy a sacar de acá. Y que cuando salgamos de acá, yo voy a destrozar al desgraciado que le hizo eso. Por favor, no se me rinda. ¿O yo? ¡Quietos todos, hombre, tranquilos. Tranquilos. Si estábamos chupando bien a gusto, hombre. Quieto, Vicente. Nada más dime, diablo, y lo quiebro. Deme la orden, deme la orden, jones, y que le huele el pensamiento a esta figura. Este güey es policía, diablo. De la gente, me han llevado. Muy grave. Bienvenido, agente. ¿A qué se debe de su visita? ¿Dónde está la viuda? ¿Quién? ¿Dónde está la viuda? Voy a contar hasta tres. Este va a volar, pal. Uno. Si quieres, yo te ayudo. Dos. Antonella, por favor, no se quede callada, dígame algo. Yo no quiero seguir viviendo. Usted tiene toda una vida por delante, ¿ah? Y su papá está vivo. ¿De verdad? Sí, su papá está vivo y lo único que quiere es abrazarla. No se imagina todas las cosas que está haciendo para rescatarla. Yo no tengo más razones para vivir. ¿Cómo voy a tener razones para vivir? Si todos los días de mi vida me voy a acordar de este maldito día. Todos los días. Ese recuerdo probablemente nunca se le va a borrar en la vida si se lo dio por experiencia porque a mí me pasó lo mismo que a usted. Acá lo importante es que usted se sepa levantar. No importa cuántas veces se caiga y usted no está sola porque estoy yo con usted y yo la voy a ayudar y vamos a salir de aquí juntas. Se lo juro usted no está sola. Bye, bye, Vicente. ¡Azúalo! ¡Muy hacia Antonella! ¡Léjense las ventanas! ¡Al piso! ¡Payaso, girl! ¡Pueden ser un buen momento para escapar! ¡Muy hacia Antonella! ¡Muy hacia Antonella! ¡Muy hacia Antonella! ¡Los Galas! ¡Vaya por la Viola! ¡Muy hacia Antonella! ¡Vamos a la tuya, señor! ¡Cabala! ¡Gracelda! ¡Gracelda! ¿Aquí? 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 ¿Quién es? Señora, atrás. ¿Qué pasa? ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señora! ¿Quién es usted? Soy el padre del sur. ¡No tengo tiempo para explicarla, señora! ¡Vamos, por favor! ¡Esto lo va a... ¡No lo van a necesitar! ¡Vamos, señora! ¡Un momento! ¡No me puedo ir sin la niña! ¡Mi orden es atrás! ¡Sin esa persona! ¡No me voy! ¡Tengo que ir por la niña! ¡Señora, no tengo tiempo! ¡Esperar a la niña! ¡Señora, no tengo tiempo! ¡Espera, madre! ¡Vaya a preparar el camión! ¡Venus! ¡Vente por la Griselda! ¡Cúbreme por el otro lado! ¡Antonela, salga! ¡La zona es limpia! ¡Corre! ¡Sente! ¡Cúbreme! ¡Vamos, Juro! ¡Ya se acabó! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Las armas abajo! ¡Ahora sí te voy a volar la cabeza! ¡Quieto, Vicente! Ahorita lo ajusticiamos. Ahorita lo ajusticiamos. ¡Venga, venga! ¡Cántame esta madre! ¡Ah! ¿Qué hacemos, Juro? Dejamos matarlos. ¡No! ¡No, señores! Este es un trabajito para el zarco. No, señor. Reino, serpiente que pasa. Serpiente que pasa. Así que... Le voy a emparejar las piernitas, güerito. Zarco, Zarco. ¡Eh! Empieza con el mariachi. A este... Déjamelo para después. ¡Vamos, güerito! ¡Vamos, güerito! ¡Vamos, güerito! ¡Vamos, güerito! ¡Vamos, güerito! De aquel que la ha traicionado. Con la vida de... Marina. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¿Eso es quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Eso es mi gente! ¡Los tienes! ¡Ahora, ahora! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Cóbrete, cóbrete! ¡Métete! ¡Se dispararon! ¡Cáles son máticos! ¡Átos no! ¡Puera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Locura, locura! ¡Vamos, vamos! ¡Ivan! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, suela! ¡Vamos, suela! ¡Vamos, suela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dóreme! ¡Vamos, vámonos! ¡Ya! ¡Sacó! ¡Vamos por el diablo! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Espacio, espacio! ¡Cáles, cílos! ¡Cáles, cáles! ¡No me la armas! ¡No me la armas! ¡No me la armas! ¡No me la armas! ¡De qué! ¡No me la armas! ¡No me la armas! ¡Rengan ven! ¡No me la armas! ¡Van! ¡Zapata! 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 ¿Qué coño? ¿Qué compas? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, chiquito. Ya vienen las nenes, chiquito. Juto. Señores. La próxima que puedas a la izquierda. ¿Y si se puede confiar en usted o qué? Yo no confiaría, madrina. ¡Con cuidado! Seguro va para los pantanos. Sarco, ¿me copias? Pasar es de la carretera que va para Lalo. Se cae en los pantanos. ¡Está bueno! ¡Tompiate! ¡Échale la pata! ¡Al tal hondo! ¿Por dónde me quieres, diablo? ¡Cambio! Este es lo mismo, pero quiero que es por el lado sur. ¡Tompiate! ¡R! ¡Ya nos vemos! ¡Rico, hasta ver! ¡No! ¡Se lo dije, madrina! ¡Qué bueno que sabían, Miguel! ¡Vamos, vamos! ¡No, tórrales! ¡Acá está su tonte, mister! Gracias. ¿Cómo le acabó la prótesis? Mal, pero peor es nada. ¡Está bien! Toca dar bala. Por lo menos necesito conocerlo. Mucho gusto, madrina. Muchísimo gusto, madrina. Yo soy camello. A Peloncito ya lo conoció. Gracias por todo. ¡Vamos, mister! ¿Qué vamos? ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Vamos, mister! ¡Órale, órale! ¡Vamos, mister, rápido! ¡Órale, Griselda, órale! Yo aquí me quedo cubriendo. ¡Te lo dije, madrina! Te tengo en la vida, perro. ¡Vamos, vamo! ¡Várate, Leo! ¡Aquí lo pico, hombre! ¡Várate, hombre! ¡Várate, hombre! ¡Várate, hombre! ¿Alguien, alguna noticia? ¿Qué hago? ¿Qué hay por ahí? ¡Nada, Lula! ¡Diablo! ¡No tenemos nada! ¿Qué rol hay por allá? Estamos en las mismas. Ya andan buscando, por favor. Sigan buscando. ¿Y el zarco? Están en las mismas que nosotros, hermano. Están en las mismas que nosotros. R. ¡Ves! ¡Órale, fierro! ¡Vámonos! ¡Toca más rápido! ¡Toca más rápido! ¡Mire, mister! ¡Mire, mister! ¡Le cambio esto por eso! ¡Pelón, estás quedando adelante! ¡Yo me quedo acá cuidándolas a ustedes! ¿Qué hace? ¡Venga para acá! ¡Todos juntos! ¿Qué dice, mister? ¡Venga lo que dice Griselda! ¡No se separen! ¡Vamos rápido! ¡Tonela! ¡Hágale, no se separen! ¡Hágale, no se separen! ¡Hágale, no se separen! ¡Hágale, no se separen! ¡Hágale, no separen! ¡Hágale, no separen! ¡Hágale, no separen!